Retrocede palomita, desatuma la tortilla Te supone que algún día, corresponda a mi pasión Yo te he dicho varias veces, que el amor no dura tanto Si es que dura, duraría, cuatro días con engaño Retrocede palomita, desatuma la tortilla Te supone que algún día, corresponda a mi pasión Yo te he dicho que te quiero, y me obligo a aparecer Una sola vida tengo, que por ti reverber Caenóptate, uánóptate, caja gacha mampe já con yulama Caidó oferta, juan oferta, chica, ja, ja, man, pijaco y olama Retrocede pa' la mitad, desatuma la portilla Me supone que algún día corresponda a mi pasión Yo te he dicho que te quiero y me obligo a padecer Una sola vida tengo que por ti me he de perder Que no pita, chivas no pita, chicas ya que llaman pichaco y olama Que no pita, chivas no pita, chicas ya que llaman pichaco y olama Ahora, ahora ¡Ay, mis señores! ¡Raja! ¡Entro, garboliñita!